La semana ha comenzado con caídas de en torno al 0,7% en las bolsas europeas. El IBEX 35 y el FUJI MID italiano son los índices que más retroceden a estas horas, alrededor de un 1%. Y es que los inversores han recibido mal lo que está ocurriendo con el petróleo. El barril Brent ha llegado a dispararse un 19% y el WEX Texas un 15%, ahora suben alrededor de un 10% después de que este fin de semana se hayan producido ataques de drones a Arabia Saudí que han fulminado la mitad de su producción. Estados Unidos ha acusado a Irán de estos ataques, Irán ha dicho que no es el responsable y también ha dicho Donald Trump que va a ayudar con sus propias reservas de petróleo para estabilizar los precios. Además Arabia Saudí ha señalado que va a intentar recuperarse rápidamente. Esto ha matizado un poco la fortísima subida en el petróleo, una subida de golpe que no se recordaba en años y años y que desde luego resulta histórica. Lo que está ocurriendo en el petróleo está teniendo su impacto directo sobre valores concretos. Todas las compañías relacionadas con el sector están recogiendo estas fuertes subidas y Repsol lleva todo el día siendo uno de los valores del IBEX 35 que más se revaloriza. Ahora eso sí modera esas ganancias sube alrededor de un 1,5%. En el lado contrario compañías dependientes del precio del petróleo como IAG lo están acusando. En estos momentos IAG se deja algo más de un 2%. Dentro del IBEX 35 destacan hoy también las caídas en los bancos. Bank Inter retrocede especialmente alrededor de un 3,5% y estos descensos en los bancos están suponiendo que la presión en el IBEX sea superior y que las caídas sean también mayores a las del resto de los índices del viejo continente. Y si el petróleo es protagonista desde el punto de vista más macro, desde luego desde el punto de vista empresarial hoy en España es protagonista día porque ha anunciado unas pérdidas de más de 400 millones en el primer semestre. Eso supone multiplicar por algo más de 14 las pérdidas del mismo periodo del año pasado. La compañía ha explicado sus cuentas en una nota en la que domina el tono pesimista. Día ha llegado a caer un 3% en bolsa, ahora retrocede alrededor de un 1%. Y en otras cosas tenemos que hablar de los futuros estadounidenses que se dejan en estos momentos alrededor de un 0,3%. Esta semana es la semana de la Reserva Federal. Los inversores están muy pendientes, el mercado descuenta un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto.